¡Oche con Sony! Y bueno, seguimos aquí platicando con el buen Rafa que nos estaba comentando de estas obras y de... ¡Ah! ¡No! ¡Importante! Para los actores. Hablamos de para llorar, ¿no? ¿Qué tan importante era que transmitiera el actor esto, ¿no? Exactamente, y no pujar, ¿no? Y mira, ahorita está increíble. Bueno. Bueno. Depende de la escena. Depende para qué, ¿no? ¿Qué personaje es el que vaya a... Depende del perfil del personaje. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Oye, no, pero está increíble porque ahorita, mira, yo no tenía el gusto de conocerlos a ustedes dos. Ya ahorita Darina, pues, canta increíble. Y pues, próximamente a ver si podemos trabajar. No, ya quedamos aquí. Está prometidísimo. Ahora se aguanta. El flow lo tengo, no más que a mi forma. Exactamente. No, qué increíble. Les digo que este es un súper, súper tallerazo de actuación, porque tienes a la gente, no puedes mentir. Te pasan todo tipo de cosas. Por ejemplo, ayer estábamos en función y estaba con Aitor y Turrios y, este, y entonces estaba lloviendo y la ventana se azota y entonces se cae una fotografía y entonces era así de, en vez de quedarte así, pues tratar, ¿no? Entonces era de, la rosa de Guadalupe. Y este, pues, toda una experiencia, la verdad es que feliz. Les digo, para reivindicar, porque ahorita a ver si no, 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 ya para que, para que empecemos con la belleza y el talento de Darina. ¡Aplausos para Darina! ¡Aplausos para Darina! Darí preciosa, Darí preciosa, tú que vienes también de este reality show. Sí, es un ratillo, sí. Sí, no, pero de como coach vocal, ¿no? Ah, sí, ahorita con mis niños, con la voz Kids. Sí, con la voz Kids. Ahí en el desarrollo de los niños, apoyando a Maluma, a Emanuela Mijares y a Rosario. Maluma, ¿qué pasó, parcero? Parcero. Pasó, parcero. Y, bueno, también estar ahí conviviendo con Yuri, que sabemos que es tremenda cantante y que yo creo que fue una pieza fundamental para que fluyera, porque fungió de amalgama entre los niños, los papás y producción. Entonces yo creo que aliviano muchísimo el trabajo y mi trabajo también con los niños, la verdad es que ha sido maravilloso porque lejos de aportarles un poco de la experiencia que uno que unos añitos ya tiene, ¿verdad? Terminas aprendiendo de ellos. Wow. Y recuperando ese niño interior en el que si no les gusta algo que van a interpretar, se cruzan de brazos, se sientan, hacen berrinche, no están en el mood y no lo hacen. De verdad. Y aparte que los niños de ahora están súper despiertos, o sea. En general, pues sí. Todos, desde chiquitos, o sea, ya está con las aplicaciones, o sea, celular, todo, todo, lo saben y te editan de volada y todo. Y además algo que es maravilloso que es la capacidad de aplicar aquello que aprenden. O sea, los grandes en la temporada 2, 3, 4, 5 de la voz, grande, el mood es uno muy diferente, los egos, por supuesto, forman un papel fundamental para el desarrollo como artistas, ¿no? Y es un tanto complicado, pero con los niños es algo completamente diferente, son muy auténticos, para bien y para mal, también no es una cosa fácil tener tanta adrenalina ahí revoloteando, pero es maravilloso. Todos tenemos un niño interior, tú sabes. Claro, y como artistas yo creo que tienes que ser muy honesto con lo que estás haciendo. Entonces, a mí me parece una postura padrísima, sí fue un poco cansado, pero el verlos, cómo crecen y cómo un día aprenden una cosa y al siguiente lo están aplicando, es un regalo maravilloso. Entonces, pues sí, a la par de tener nuevo material después de 8 años de no sacar... Venga, yo lo quiero escuchar, yo lo quiero escuchar. Pues ya es fácil, ¿no? El estar encerrada como en el estudio, estar como en la cuestión de la planeación y todo, con otro tipo de proyectos, haciendo doblaje para películas y todo. Pues sí, de repente se te pasa el tiempo, se te pasa el tiempo y ya también los niños me decían, ¡ay, Miss! Porque ya saben, yo entraba a tener... ¡Miss! Y en mi mundo, yo me salía de derecho, ¡Miss! ¡Miss! ¡Miss Darina! ¡Ay, ching! Aquí soy Miss. Aquí soy la Miss. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi niño? Entonces, era una cosa muy padre de, bueno, ya, ¿cuándo sacas su sencillo? ¿Cuándo sacas? Y dije, ya, ya, ya lo voy a sacar. Y dije, termino nada más de este proyecto con ustedes. Los niños ya te querían también escuchar. Sí, estuve haciendo también unas cosas para un disco que van a escuchar muy pronto de Manuel, que ojalá que les guste muchísimo. Pero va a ser yo que así. Ojalá que se haga ya a finales de año. Y bueno, dije, bueno, termino este proyecto, concluyo con mis compromisos, y ahora sí me dedico a lleno, ¿no? Estar en la promoción de mi nuevo material. Y padrísimo. O sea, la verdad es que después de mucho tiempo de no hacer tour de promoción, empezamos en varias ciudades, y se acuerdan perfecto de mí. Entonces, es como de, ay, qué bonito que te reciban con cariño. Empezó a mover luego, pues, la cuestión de los showcitos y los contactos. Yo, Darina, ¿te acuerdas de mí? El inbox. Es que las redes son maravillas. O sea, gente que hace 10 años que no veía, estamos ahí en contacto de nuevo. Y te acuerdas que nos conocimos, de no sé qué programa. Ah, pues, ahora ya soy el productor. Entonces, de 4, 5, 6, 7, 8, ya llevamos como no sé cuántas ciudades, y vamos todavía a dar por más. Y, por supuesto, tenemos que ir a tour de promoción a Monterrey. Vamos a estar en Veracruz, en Mérida. Que nos lleve, que nos lleve, ¿no? Pues sí. Vámonos, vámonos. Vamos a ver la maleta. Para estar viajando en toda la república. Sí, la verdad que sí. Esperamos viajar muy pronto ahí con algunos amigos en España, que cuando he tenido la oportunidad de viajar, pues, dejamos, creo que Buena Semilla. Entonces, padrísimo, ¿no? Y se acuerdan mucho del dúo que hice con David Bisbal, que sonó más allá que acá. Entonces, dije, bueno, está padrísimo. Vamos a terminar de mover muchas piezas para reactivarnos y estar de regreso con el nuevo material. ¿Como qué partes de España, Darina? Pues, mira, básicamente que siempre voy a Barcelona y a Madrid, ¿no? Ahí es en donde como que se empieza a mover todo. ¡Olé! 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 ¡Olé, tíos! Muy guay. ¡Olé, tíos! Muy buena. Un amigo de Málaga también que tengo por allá en España. Saludos. Y, bueno, a Ibiza yo he ido, pero, pues, no precisamente a trabajar, ¿verdad? Pero, bueno, es muy bonito. Y en cuanto nos hagan la invitación y se termine de armar, ojalá que el tiempo nos lo permita. Vamos a ir muy pronto por allá. Y a Estados Unidos también ya tenemos invitación para hacer un tour por allá. ¡Guau, Dari! ¡Por supuesto! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! Además, pronto voy a estar en obra de teatro. ¡O sea! Entonces, vamos a seguir sumando cosas. ¡Musical, por favor! ¡Musical, por favor! ¡Condarina! ¡Tienes que actuar cantando! Porque, híjole, no, 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 no. Yo pienso que es bueno ya poder deleitarnos con esta voz que tiene tremenda tarina. ¡Vamos a escucharla! ¡Con todo, con todo! ¡Súbela, compadre! No más que no oímele, repite maestro, por favor. ¡So! Que empiece en fa. A ver. Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Tras las manos O al resto De la piel Un amor por ocultar Y aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás Está de más ¿Quién detiene? Palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo Por la labor De tirarles La primera piedra Si equivoco La ocasión Y la sal yo Labio a labio En el salón Ni siquiera Me atrevería A toser Si no gusto Y hacer Lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacer ellas Son una pared Que te entiende Palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer ¡Bárbaros! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! Con todo el corazón Con todo el corazón Se sintió Se sintió Y además es una canción Que le tengo muchísimo cariño Gracias a esta canción Creo que gané mucho público Estando en Operación Triunfo Y gracias a esta canción También me pude Ir a participar a España Donde también nos trajimos Un primer lugar para México Y que me sirvió de escaparate Para poder cantar En el Palacio de Cannes Con Phil Collins Y con Alan Enrichi Entonces El que tenga tantas Conectaciones emotivas Esta canción Sin duda Le tengo Un enorme cariño Y agradecimiento Por permitirme Abrir muchas puertas Conocer gente hermosísima A todos mis diablitos Les mando besos Que es el club de fans oficial Y bueno A toda la comunidad Que siempre me ha arropado Con muchísimo cariño también Y que sin ellos Yo creo que no No tendría la misma fuerza De... Pues sí Para subsistir Todos estos años El que te estén apoyando El que te quieran El que te compren Porque bien dicen No, el dinero rosa Vaya que vale Entonces con todo mi cariño Es una canción Que ojalá que les guste Y que seguiré compartiendo Mientras el público Así me lo permite Bravo, bravo Increíble esa canción De verdad Tienes esa fuerza Bueno, desde que te veíamos En Operación Triunfo Siempre nos has impactado Por esa fuerza Con la que cantas Con esa pasión Con la que interpretas Todos los temas Así que Te admiramos En toda nuestra admiración Y los digo que No se muevan Porque seguimos con más De Darina 360 MX Un giro a tu visión Alfonso Reyes Una de las mentes Más brillantes De México Del siglo XX Mandó construir En 1938 Una casa Para él y sus libros Un lugar Que por su ambiente De paz y tranquilidad Fue bautizado Como la Capilla Alfonsina El espacio Cuenta con dos niveles Vigas de acero Y un techo De domos Que ilumina Los miles De ejemplares Así como Una importante Colección de arte Reyes vivió En esta casa Desde que se retiró Del servicio diplomático Hasta su muerte Y a partir de 1973 El gobierno A través del INBA Se hizo cargo De este emblemático lugar Por la Capilla Alfonsina Han desfilado Las mentes Más lúcidas Y hoy es también Un centro De estudios literarios Que además De promover La obra de Reyes Ofrece Numerosas actividades Culturales Restaurantes Stocks Beer Factory Panda Express Y Coop Stop Se unen a la fundación Solo por ayudar Con la finalidad De recaudar fondos En la lucha Contra el cáncer De mama Las marcas Han lanzado Distintos productos Como un panda rosa Una dona con glaseado rosa Por parte de Coop Stop Y una cerveza artesanal La cual fue hecha Específicamente Para ayudar a la campaña Con esto se espera Que las mujeres Tengan conciencia Sobre este mal Y logren prevenirlo a tiempo Porque no es justo Que se sigan muriendo Mujeres Cada 20 segundos En el mundo De cáncer de mama El cáncer de mama Igual que todos Los cánceres Son curables Claro Si se detecta chiquito Porque si dejamos crecer No solamente el cáncer Cualquier enfermedad Estamos de regreso Aquí en su programa De noche Con Sonny ¿Cómo están? ¿Y qué tal? Les enamoró este tema Que muchos escuchamos Por ahí en Operación Triunfo Claro que sí Es uno de los temas Que nos estuvieron pidiendo Y también hubo otro tema Que por las redes sociales Ya estaban ahí Vieron que iba a estar Darina y todos A conectarse Y a decir Ah, yo quiero que Escuche esta canción En la voz de Darina Y una de ellas Era De corazón a corazón De corazón a corazón Aunque sea brevemente Bueno, pero recuerden Que estoy dando promo Al sencillo Para que se metan Disponible en todas Las plataformas digitales A corazón O podría ser mejor De este tema De no sé Pedacito De no sé Aparte no sé Si por ahí Tengas el videíto Ya ¿Dónde lo podemos Que yo no sé Mañana Puede ser eso Porque quién sabe ¿Verdad? Se llama No sé Que es un tema De Espinosa Paz Que ojalá que les guste Y va más o menos así No sé No sé por qué diablos Aún te defiendo Si te has enfocado En tratarme mal Aunque me lastimas Todavía lo aprendo A dejar a un lado Lo sentimental No sé por qué diablos Estoy tan sensible Me estoy esforzando Para no llorar Quiero aparentar Que todo va increíble Pero este dolor Me empezó a desarmar Y ahí viene el color Tan, 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 tan No sé Por qué diablos Hostigo Suplicándote Que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo Depende de ti Pedacito Wow, limón, ¿no? Traje limoncito Para la herida Rola Ya me echaron la culpa De que agarran el tequila Por mi culpa Pero no Son sus malos amores Me encanta el video Porque vemos al chavo Que nada más se la pasa En su celular Y a ti no se hace caso ¿No? Y aparte es un tema Como pasa con las mujeres De ahora Que se la pasan En el celular Todo el día Es el tema de hoy ¿No? Sí, pero tienen que ver El video No se espanten Ya me estaban reclamando Es que Darina ¿Por qué te matas? Veanlo bien hasta el final Y van a ver Y van a ver que no me mato Pues donde lo podemos Buscar Tus redes sociales Claro que sí Darina.com.mx Sobre todo eso Y a media Contratenlos Sí, contrataciones Por favor El tour está buenísimo Y extenso Y aprovechando igual También nada más Si quieren alguna pregunta Rafa guión bajo Pineda guión bajo En Twitter e Instagram Perfecto Rafa guión bajo Pineda guión bajo Pineda guión bajo Ahí luego nos ponemos En contacto rápida Ya quedamos Ya quedamos Yo me quiero ir de Bohemia con Darina Claro Por supuesto Y yo de Teatrera Eso Y acá de Flow Qué puro Flow también Busquenme así nomás Como Darina.mx O Darina.mx En Twitter Y en Instagram Y en YouTube igual Buscan ahí Darina Music y va a estar el canal De Rolas y también ahí está en Bebo Darina Lo pueden descargar, comprar, reproducir Lo que quieran, ya está disponible En todas las plataformas Y el videoclip oficial está en Bebo Perfecto Darina, pues muchísimas gracias Vamos a pasar aquí Que el programa es muy rápido Pero ya tenemos aquí también A G-Ben G-Ben Primero, antes que nada Agradecido con Dios, un saludo para todos Soy G-Ben Un placer estar aquí de noches con Soni Perfecto, y bueno pues Es un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación Gracias, platícanos de dónde vienes Porque también vienes de otras Bueno, yo soy mexicano Pero tengo Ascendencia venezolana Y bueno, pues estamos aquí en México Representando la música urbana 100% Representando Bueno, vamos a dar rápido los saluditos En Gre venezolana Entonces ahí viene Pero bueno Y eso por favor Mexicanos 100% Oye chico, pero muéstranos esos hojasos que tienes Porque por qué te Con esos lentes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para que las chicas griten ahí ¡Ah! Estamos Muchas gracias Porque te pones lentes Yo diría que mejor así Estás hermoso así Me encanta, me encanta a mí andar con el flow siempre Por eso Y traes mucho flow entonces Claro que sí Traigo el flow Vengo de México Y yo represento 100% a mi nación Estamos aquí en Noche de Soni Un saludo para los que nos ven por ahí Esto es para hacerlos felices Simplemente para divertir Mándalos saludos Un saludo a Nayo Velasco Saludos Nayo Gracias por la invitación querido Siempre un gustazo Hasta Veracruz creo que te encuentras Siempre con mucho cariño te recordamos por acá Y gracias siempre por el apoyo Bueno pues igual ¡Robert Teutle! ¡Robert! ¡Robert Teutle! ¡Robert Teutle! Saludos Besos y saludos Saludos Besos no porque Yo tomando besos Saludos a papacho Pellisco de nalga y todo Ella sí, ella sí puede Ella sí puede ¿Tú también puedes o que no? No, 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 yo no Yo sí, a mí muchas chicas Me mandan mi pellizco Sí, yo me dejo ¿Por qué no? No, no, no Pero yo Yo respeto Mujer contra mujer Y me contratan Show Y todo ¿Cómo para qué no? No, bueno Claro Hay que respetar al público Claro, claro No, saludos a toda la gente Yo estoy igual Aquí respetamos siempre Todo, todo Robert de Puebla ¿Por Puebla no vas a estar? Por Puebla Acabamos de ir Acabamos de ir a Puebla Ah, Robert ya estuvo Darina Por ahí ya Sí, voy a estar en el Teatro Gota de Plata Que estamos haciendo Bueno, se está preparando un homenaje Para el señor José José En donde me han hecho favor de invitar Entonces estamos detallando los Ahora sí que los pormenores Para poder estar ahí Presentaciones en el tour Voy a estar, sí Voy a estar en Mérida Voy a estar en Monterrey Ah, tú también Ah, sí Bueno, pues Estamos ahorita con De manager Tengo un manager que se llama Fruco Un saludo a mi manager De verdad Fruco Ah, que también vamos a tenerlo por acá Claro que sí Y bueno, pues Pronto viene J-Block Desde Puerto Rico Y estaremos Haciendo una gira Un tour completo Por toda la República Y bueno, pues Estamos muy felices Muy contentos Gracias a Dios Por una amiga mía Tuve el honor de conocer A J-Block Y después estuvimos Hablando Haciendo Mucha amistad Y la verdad Vienen proyectos muy grandes Muy grandes ¿Y desde qué? Porque estás muy joven ¿Desde qué año estás comenzando con esta carrera? Bueno, yo Realmente desde que estoy chico Siempre he cantado Me encanta cantar Pero el flow siempre lo tengo O sea Siempre estoy sacando Realizando Ahora sí que Como frases en mente ¿Escribe? Escribo ¿Haces canciones? Claro ¿Es el tema que nos vas a interpretar? Es tuyo Es tu doctoría Exactamente Perfecto Pues qué te parece si vamos a escucharte Porque todas las niñas por allá Ya han de estar ahí Solo una noche Solo una noche Sí, exactamente Pero ¿Dónde está la cámara? Que no la veo por acá Eso Ya tú sabes Cómo ves G-Ven Solo espera un momento Quiero sentir tu aliento Tan cerca de mí Dame otra noche Así Sé que ha pasado el tiempo Y no sé si es correcto lo que siento por ti Ya que hoy no estás aquí Yo quiero verte Dime cuánto tengo que esperar Dame una noche para saber Si a mi lado quieres volver Yo quiero verte No aguanto más Olvidemos todo de una vez Estando juntos hasta el amanecer Yo sé que recuerdas Lo que vivimos ayer Mucho amor, emoción, mucho fire Y sé que aún no hay fire, fire No hay quien lo apague ni pague Más que el deseo de tenerte otra vez Son tantas las ganas Creo que voy a enloquecer Al despertar en la mañana Si no te dejan Tu aroma en mi almohada Que voy a hacer Recuerdo haber visto una luz En el camino Tú Como obra del destino Tú Oh girl Solo tú Oh Por eso yo Que despido una noche Llena de muchos besos Aventura y derroche Afuera hay muchas luces Ya se escuchan los coches Yo aquí en mi habitación Recordando tu nombre Yo quiero verte Dime cuándo tengo que esperar Dame una noche para saber No aguanto más Yo sé que no eres feliz Y en tu mente sigo ahí Por lo que te hice sentir Tranquila que yo estoy aquí Siendo esclavo de tu piel ¿Qué puedo hacer para tener de nuevo una noche? Mujer Hasta el amanecer Dime que recuerdas Que me piensas Que esta ni la noche está dispuesta A escaparte conmigo hasta que amanezca Ey Dime si te acuerdas Tú Y en mi mujer Disfrutando aquel anoche Dime si te acuerdas Yo nunca lo olvido Por eso yo te pido Por eso yo te pido una noche Llena de muchos besos Aventura y derroche Afuera hay muchas luces Ya se escuchan los coches Yo aquí en mi habitación Recordando tu nombre Ey Ok, ok Voy a improvisar Aquí está la gente de Sony Tú sabes que va a pasar Ey La vamos a pasar Bien fenomenal Bien a los first class Ok Improvisando Sabes lo que está pasando Un flow Seguimos sacando Un saludo Pa' la gente Que nos está mirando Tú sabes Bendiciones mandando siempre Con la mente positiva Que esto aquí Tú sabes que no termina Seguimos sacando Un poco de rima Aunque no estemos En tarima Estamos aquí En En noche con Sony Tú sabes muy bien Que Yo te pido una noche Baby Ey Yo te pido una noche Pero sin reproche Baby Hasta el amanecer Solo 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 Flow 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 Music Bueno pues Pueden encontrar En la red social YouTube Exactamente Y bueno ¿Los dos juntos? Los dos juntos Dale, dale, dale ¿Qué? Lo que ustedes se les ocurra A ver ¿Qué? Ok A ver Qué bellos ojos Tienes de harina Ella es una niña Muy fina Yo quisiera Conocerla Vámonos Solo para verla Ok, ok, ok Yo nomás le bailo Tú dime algo Tu rima Tu rima Dos ojos Tiene el chico Que quisiera llevarme A un sitio A los curitos Sí señor Como Eso Y yo las llevo A donde ustedes quieran Yo deseo que se me fue A mí la luz Eso Ya se armó Ya se armó Eso es todo el flow Todo el flow Yo quiero decirte Para que te improvise Ok, ok Improvisando 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 Tú sabes muy bien Lo que está pasando Seguimos un flow Generando De la mente Todo esto Sigo sacando Que siga pasando Que siga pasando Que siga subiendo Que siga subiendo Gracias Ok Youtube Jibben Music Puede encontrarme Como Jibben Music Instagram Jibben Music Gracias Jibben Gracias Jibben Gracias Jibben Solo una noche Jibben Allá controles todos Muchísimas gracias chicos Saludos Saludos a toda la gente Uuuuuh